Ella y sus hermanos le ayudaban a la mamá a salir adelante y trabajar en la chacra. Su primer trabajo remunerado era hacer bordados para vender y lo hacía muy bien. Ahora está en pareja con Will y tiene una hija juntos que se llama Melody. Nuestra invitada es Marilín Abogado. Únicos, la vida detrás del personaje. Domingo, 22 horas, por la tele. ¡Gracias!